pues miren aquí estamos ahorita en el hotel araiza saluda gael venimos a comprar los boletos para los cevichurros show pues miren aquí ya salimos son cuatro boletos ya los compramos y hola yo soy dales con el vieja y hoy les traemos un nuevo vídeo pues hoy llegó el día esperado el vídeo épico que les dije yo pues ahora vamos a ir a ver a los cevichurros show pues ahorita aquí nos estacionamos en la liverpool porque pues ahorita vamos a venir a mirar pero pues aquí andamos en la cachanilla allá enfrente de mí allá está la cachanilla venimos a mirar pues algo de los lentes de gael hay que le faltan algo ay pues para los que no sepan quiénes son los cevichurros show pero los cevichurros show son dos adultos que son youtubers viene a una mexicana y van a estar en el teatro del estado y ellos se dedican a hacer bromas retos pos tonteras ahí que se andan haciendo ellos y pues tan tan chilos los vídeos la verdad que una agarra cura y pues ahorita no más que la cachanilla como les digo y ahorita vamos a ir para allá pues ahorita salimos aquí de la coppel pues mi mamá y mi papá se compró unas cosas y miren lo que me compró me compró una crema de frambuesa huele bien bonito ah pues no vamos a ir al no vamos a ir a la liverpool siempre pero porque pues pues ahorita nunca fuimos a la liverpool si quien dijo pues yo entendí que si íbamos a ir a la liverpool así que quedemos que si íbamos a ir porque pues yo nunca he visto la liverpool me dijo mis papás según pero yo me acuerdo que si la vi hace mucho cuando estaba empezando pero pues no la miré completa pues ya hecha bien bien y pues por eso íbamos a ir no porque tengamos dinero siempre nos vamos a ir a la liverpool porque pues ya menos la hora ya menos es hora de ese bichorro show y pues ahorita vamos a venir a comer y ya nos vamos pues ahora sí ya ya estamos aquí enfrente ya menos nos acercamos son las 6 y pues es a las 7 pero pues ya aquí anda la gente anda comprando los boletos a última hora porque pues si no hemos comprado antes si hay en taquilla y pues a ver que show no manchen adivinen que ahorita iba pasando iba pasando y ahí vamos a dar los boletos y pasó este tulen show un buen chilo mira y le dije hola así como si lo conocía pues y te dijo hola y me dijo hola estamos bien emocionados está bien cerquita aquí el escenario vamos a decir que nosotros tenemos el boleto no sé pero pero es aquí aquí enfrente ahorita que miran los asientos es el VIP adivinen que ahorita pues fuimos allá arriba y porque no se fueron a tomar una foto pues nosotros también fuimos nos tomamos una foto y aquí se la voy a dejar y le dije no quito un canal y ya se suscribió y yo miré con mis ojos impactada no y ahorita miramos a Lucia, a Cristian, a Macara, a los canzones y a casi lloron allá se miran, allá se miran adivinen que está aquí vamos a ver algo más también vamos a ver si es un chuchu aquí bien cerquita porque ya no llevo gente nosotros pues nos recorrieron y venimos hasta acá vamos a ver si 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21. ¡Jállte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Lo estamos haciendo? ¡Eso! ¿Qué más tienen en el pelo? ¿Qué es lo que te gustan? Yo ya casi voy ando buscando los campos Derechitas aquí en la Raya Roca ¿Estamos en la Raya Roca? En la Raya Roca ¿No hay Raya Roca? Vamos a entrevistar ¿Y acá de este lado? Hola, si tengo un canal de YouTube Hola, soy soltera ¿Eres soltera? ¿Eres soltera? ¿Quién es el canal y tú? Ahorita platicamos en Camerío No, mira, este... ¿No tienes hijos? No, solteros, he tenido... No, pero por eso te la contigo No, pero es que no dijo eso No, por eso te lo subió en la visión y te platicó todas sus vidas Bueno, esto es todo mi hija Pero déjala por tu caída Yo pensé que le venía haciendo el cano ¿Viste? Échale, ánate ¿Viste como yo le dije? Dejéntate en cabeza ¿Y tú vas a ver? ¡Aaah! ¡Vale, espérate! ¿A que no dijimos quién es de ella? ¿Te gusta así como... ¡Niorka! ¡Niorka! ¡Ándale esta chino a Niorka! ¡Niorka, es Niorka! ¿Eh? ¡Niorka! 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 Se les cayó de chiquita Le falta una vacuna Chequen eso Lo que no conviene No, a ver si tiene chile No te querías Gracias a todos Gracias a todos Pues hasta aquí llegó este video Y el video más épico de mi canal A ver qué se siente que se tocan el pelo No me voy a dar el pelo ni la mano Porque tú que eres cristiano